Tú lo cumples, quizás no como quiera yo, pero esto haré Esperaré en ti, esperaré en ti Tu gracia he probado, en ti he confiado Esperaré en ti, esperaré en ti Tu gracia he probado, en ti he confiado Esperaré en ti Has ordenado mi andar, tú eres mi guía Aunque no sepa que vendrá, tu mal no me cuida Todas mis dudas se derrumban, ante aquel que es la verdad Tú eres la verdad Esperaré en ti, esperaré en ti Tu gracia he probado, en ti he confiado Esperaré en ti, esperaré en ti Tu gracia he probado, en ti he confiado Esperaré en ti, esperaré en ti Yo esperaré en ti Yo esperaba en tus promesas yo, yo sé que tú me cuidarás Amén. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No hay nada más maravilloso que vivir el presente, el ahora. Tu mente va a querer ir al pasado para provocarte angustia. Tu mente va a querer llevarte al futuro para preocuparte. Pero lo que vivimos en Dios vivimos el ahora. Porque un ahora bien vivido va a cambiar poco a poco nuestro pasado. Y nos va a dar las herramientas para vivir un futuro glorioso. El aquí y el ahora. El regalo que es presente. Señor, gracias por este día. Gracias por nuestro ahora. Por nuestro aquí y nuestro ahora. Declaro en el nombre de Jesús. Que hoy una vez más. Tú haces la diferencia en nuestras vidas. Reconocemos lo que dice tu palabra. Que si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra.